Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de las enfermedades del colon. El colon, también llamado intestino grueso, es parte de su sistema digestivo. Es un tubo largo y hueco que se encuentra al final del sistema digestivo, en el cual el cuerpo produce y almacena las heces. Si saturamos nuestro organismo con alimentos, quizás muy deliciosos al paladar, pero malos a nuestro organismo. Y si no cuidamos nuestra alimentación y recargamos nuestro organismo con muchos carbohidratos refinados, nos pueden llegar males como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria, degenerativa intestinal, que no permite que el cuerpo absorba los nutrientes necesarios para vivir, que puede afectar a cualquier tramo del aparato digestivo y que cursa en brotes con diarrea, dolor abdominal y otras manifestaciones extraintestinales. Nos puede llegar el síndrome del colon irritable, que son alteraciones del ritmo intestinal y que se puede manifestar con predominio de estreñimiento o de diarrea. Cuando la ciencia llama alguna enfermedad síndrome, quiere decir que no se sabe exactamente qué lo causa. Pólipos del colon, que es el crecimiento de tejido en el colon que puede hacerse canceroso. Colitis ulcerativa, se caracteriza por la aparición de úlceras en el colon y el recto. Diverticulitis, es la aparición de inflamación o infección de pequeños sacos o divertículos en el colon. Se forma por un aumento de la presión dentro del intestino grueso. Cáncer colorectal, se produce cuando tumores se forman en el revestimiento del intestino grueso. Es común tanto en hombres como en mujeres. El riesgo de desarrollarlo aumenta después de los 50 años. Y así podría hablarles de muchos males que nosotros mismos le causamos a nuestro sistema digestivo porque ingerimos alimentos que no nos causan ningún beneficio para nuestra salud. Cuidemos el colon. Ahí está más del 80% del sistema inmune del cuerpo. Cuando hay trastornos en el colon, quiere decir que las defensas del cuerpo están bajas. Además, les recuerdo que ahí se produce la hormona serotonina, que actúa sobre el cerebro y nos da tranquilidad, energía. Pero si se reduce la serotonina, puede llegar la depresión, se nos va el sueño y muchas molestias más. Pero vamos a hablar de soluciones. Se sabe de muchas personas que han superado estos males. Lo han logrado dejando el consumo de carbohidratos refinados y alimentos que contienen gluten, como es el caso del trigo, la cebada, el centeno. También bajar o evitar el consumo de arroz, maíz, entre otros. También aumentando el consumo de bacterias buenas en el organismo, como el caso de los acidófilos o probióticos. Aumentar la dosis, por ejemplo, si se tomaba dos cápsulas de probióticos, aumente a cinco o seis. Esto para restablecer la flora intestinal, ya que estas bacterias buenas expulsan las malas del cuerpo. Recuerden tomar los saludables jugos de vegetales verdes. No olviden elaborar sus vegetales fermentados en casa, como les enseñé en uno de mis videos. Tomen mucha agua para que estén muy bien hidratados de acuerdo al peso de cada uno. Y olvídense del pan, la pizza, las arepas, las tortillas, las bebidas azucaradas, el arroz, las sodas, los jugos de frutas. Y bueno, ya sabemos cuáles son los carbohidratos refinados. Cuidemos nuestro colon para que haya armonía en todo nuestro cuerpo y así viviremos el bienestar con Lili y salud. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.